Música Las Torres Atrio son un complejo arquitectónico que se construyen en Bogotá. Está previsto que cuenten como el edificio más alto de Colombia. Previo a la construcción de la estructura, se realizó un prototipo a escala de 100 metros cuadrados, el cual se sometió a pruebas sísmicas y contó con la verificación de autoridades competentes en Italia que ratificaron su máximo desempeño. La Torre Norte, de 44 pisos, finalizó sus acabados en 2021 y ha adquirido como sede corporativa de Bancolombia. Sin embargo, la crisis sanitaria ha causado retrasos en los trabajos de la Torre Sur, de 67 pisos. Por otra parte, el proyecto de las Torres Atrio cuenta con un gran respaldo de firmas de arquitectura y empresas implicadas en la construcción. Además de fondos de inversión colombianos e internacionales, debido a la magnitud de la Torre Sur, se calcula que entraría en funcionamiento entre 2028 y 2030. El complejo de las Torres Atrio abarca un área total construida de 250.000 metros cuadrados de un céntrico predio en la avenida Caracas con calle 26, en el Centro Internacional de Bogotá. La ubicación se eligió porque en la zona se encuentran las sedes de las empresas más representativas del país, que atraen un tránsito diario de 75.000 personas. El proyecto se encuentra ligado a la infraestructura de transporte público de la zona, como el sistema BRT Transmilenio, autobuses de tránsito rápido y la primera línea del Metro de Bogotá, que actualmente está en construcción. 10.000 metros cuadrados del complejo serán espacios de uso público, acordes con la filosofía de los constructores de una arquitectura abierta y amigable con las personas que aporten espacios utilizables por los viadantes. El sello distintivo del complejo son las fachadas acristaladas con una recámara de aislamiento termoacústico y unos característicos ejes diagonales anaranjados. La fachada mantiene el confort térmico y acústico del interior, aislado de la polución y del rigor del clima. Los ejes diagonales, por su parte, además de una función estética, cumplen el importante cometido de amortiguadores antisísmicos. Al combinar la experiencia gastronómica con áreas abiertas y descubiertas para sentarse y conversar, este será el sitio para que las personas trabajen, vivan, se relajen y celebren. El espacio abierto al público puede describirse como otro aspecto innovador de gran impacto para el desarrollo de Bogotá. De los 16.000 metros cuadrados que conforman la superficie, 10.000 metros cuadrados podrán ser transitados por las más de 75.000 personas que recorren en sector diariamente, generando mayor movilidad en la zona y conectividad entre el norte y sur de la ciudad. Atrio se convertirá en un nuevo símbolo que nos pondrá en la mira del mundo como un país con nuevas oportunidades. Bueno, esto es todo, espero les haya gustado el video y nos veremos en un próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!